Estamos para Roja Mesa Oficial Paso antes es un periodista Si, estamos al entretiempo del Clásico Y bueno, me causó curiosidad Coincidir con un italiano Acá en la tienda De Viraflores Tifosi di Napoli, ¿no? Si, si, si ¿Nombre? Papiano ¿Qué te parece el calcho? El momento actual de la Juventus Cristiano Ronaldo, la llegada Me toca de decir, como hincha del Napoli Me toca de ser verdadero De ser muy claro La Juventus está adelante Bastante adelante En este momento no es alcanzable Para el Napoli No es alcanzable para la Inter Seguro se va a quedar de nuevo Para las siete veces consecutivas Campeón de la Italia Seguro será así Es un equipo monstruoso Un antes y un después de Maradona en Napoli En Napoli En Napoli, luego de la despedida de Maradona De cuando Maradona fue despedida Para un problema su personal Cruzó un momento muy particular Muy difícil en el tiempo Pero en los últimos diez años El Napoli se regresó a ser un equipo competitivo Un equipo fuerte Un equipo respetable También en el ámbito europeo Pero todavía para alcanzar la Juventus Se necesita más Se necesita de invertimientos Se necesita desayunar más En el sector juveniles También El capo cañonero En su momento Higuaín de Napoli Higuaín fue el capo cañonero El puntero Hace tres años Un error quizá venderlo Un error en parte sí Pero Quien lo sustituyó No Milik Pero La pareja Mertens en Signe Hicieron así también Lorenz y Chigné Que volante Tremendo volante Hicieron así bien Dios Mertens Sí Belga Uno es bélgico El otro es napolitano Siente mucho la camiseta Justamente porque juega para su ciudad Hicieron de manera que No hicieron faltar Este gran jugador de Gaina Que Gaina mismo En fin Faltó más él A alearse de Nápoles Porque de la Juventus No hizo así bien Como hizo con nuestro equipo ¿Qué te pareció Juan Manuel Vargas El peruano Fue en Catania En Fiorentina En Genua Un error de la sociedad Un error de la sociedad Porque para mí El jugador chileno Merecía de jugar En el Nápoles De ser involucrado En el equipo Porque es un jugador de calidad El segundo jugador Mejor de Sudamérica A niveles juveniles Luego Neymar Hace seis años ¿El Loco Vargas? Sí, sí, sí Un jugador que se quedó Para Sevilla Un jugador que se quedó Para Valencia E hizo bien Hizo bien Demostrado en la selección De Chile De ser un grandísimo jugador Ese jugador Se busca a cuatro gol De más grande jugador Chileno de todos los tiempos Ah, tú me hablas De Eduardo Vargas Yo te hablaba Del peruano Juan Manuel Del Loco Vargas Ah, el Loco Vargas En Catania Fiorentina En Genoa Sí, 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 sí Un jugador en la Fiorentina Un buen jugador Un jugador que No puedo decir Que lo conozco bien Pero un buen jugador Tecnicamente Buen surdo No puedo decir la verdad Me sería gustado más Ver un Farfán Un Cueva Un Pablo Guerrero En la Italia ¿Crees que Pablo Lo hubiera hecho en el Inter En el Milan Tranquilamente? Sí, no Pablo Guerrero Sí, no Pablo Guerrero Pero en la Inter En el Milan Es que no merecen Un jugador como Pablo Guerrero Pablo Guerrero Hablamos de Bayern Múnich Pablo Guerrero Está a un nivel superior Actualmente De la Inter En el Milan Pablo Guerrero Merece la Juventus Para ser honesto En Nápoles también No es a nivel De huéspedar Un jugador como Pablo Guerrero Claro, hace tres años atrás En su mejor momento Pablo Pudo García Estrella en Italia Podía jugar tranquilamente En la Juventus Le repito El Milan En el Inter No merece Porque en verdad Mira Lo de Pablo Guerrero Es muy curioso Porque o sea Es parecido Quizás a lo de Pablo Rossi Que goleador en Italia Bueno, pero en clubes Le costó más O Esquilachi Esquilachi Goleador con Italia Pero con clubes No O sea, Pablo Guerrero Es goleador histórico De Perú Pero a nivel de clubes El promedio de goles De Pablo No ha sido tan alto En Hamburgo No fue goleador Y en En el Bayern Metió pocos goles Le voy a decir una cosa Pablo Guerrero Luna Se queda quieta Luna, Luna Él se hincha Ecuador Luna, Luna Luna italiana No, ecuatoriana Ah, ecuatoriana Por eso está un poquitico Nerviosa Cuando estamos hablando De fútbol de su país Que tal vez está desaglorando Pablo Guerrero Debo decir la verdad Desaglorador muy diferente Luna, Luna, Luna 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 ¿Y por qué simpatizas con Alianza? Eso sí me entró curiosidad Alianza Tengo una situación económica tranquila Pero siempre fue de la parte del pueblo Cuando me cuentaron en Perú Cuando yo me quedé hace tres días Mira que la canza El tipo del pueblo Automáticamente me partió la simpatía Por eso Tienes un aire al Lorenzo Chigne Te han dicho el look ¿No? ¿Sí? El look del Lorenzo Chigne ¿No? ¿Quién es el look? Ah, es porque Él es de mi ciudad De ciudad Voy a decir una cosa Regresando al discurso de Pablo Guerrero Pablo Guerrero Yo no lo doy a considerarlo Como Schillaci O como Paolo Rossi No Pablo Guerrero Es un 9 y medio Es a mitad Entre un 10 y un 9 Pablo Guerrero Tecnicamente muy bueno Tecnicamente un jugador fuerte Es un jugador potente Es un jugador que tiene estilo Marca menos de Schillaci Sobretodo de Pablo Rossi Pero le voy a decir una cosa El liderato que tiene Pablo Guerrero En su selección En cualquier equipo Donde juega Hace que Pablo Guerrero El mejor Dos veces de Schillaci Una vez en medio más De Pablo Rossi Pablo Rossi Es un grande mundial Campeón del mundo Lo campeón del mundo Cosas mayores Campeón del mundo Tenía el equipo Pero Tenía el equipo Conti Tenía El equipo fue con Antonioni Conti Zoffo Cabrini Shirea Fue un equipo Que lo apoyaba Y fue el momento Mejor de Pablo Rossi En su carrera Pero vamos a decir Las cosas Como están Pablo Rossi Buscó Una condición ideal En un momento ideal De su carrera Y expresó Esa tipología De juego En este momento Pablo Guerrero Se expresó Muy bien Si en Europa Faltó un poquitico Es verdad Pero En diferentes momentos De su carrera Y sobre todo Como jugador De la selección De Perú Es un símbolo Es un símbolo Es manifestó De ser un jugador Excepcional Un jugador Que se puso En evidencia Un jugador Que Metió Actuó Y sobre todo Se metió En evidencia Un fútbol Que es expresión De De algo De Yo voy a repetir No de fenomenal Pero de grandioso Lo último ¿Por qué Italia No clasificó El Mundial? Eso sí me sorprendió ¿No? Y porque el sector juvenil Hace más de 20 años Que no se desarrolla El recambio El recambio No está el recambio Generacional Aún están probando Pero Se buscan atrás Me refiero A muchas Selecciones Europeas Y también A alguna selección Selección Suramericana Mauricio Tzarri Muy buen técnico ¿No? Ahora en Chelsea En Chelsea Ahora Un innovador Un innovador Un técnico Evolucionado Pero Tocca siempre Mirar adelante Es el pasado Y Ancelotti ¿Por qué nunca Ancelotti Le dieron la zorra? O sea Carlo Ancelotti Ancelotti Es uno que Un tipo Que ganó Tres Champions Increíble ¿No? Que no se siente En Italia Está haciendo bien Al momento Con el Napoli Se está haciendo bien Pero Tocca de verificar En el curso De la temporada Como se va a acabar La historia De ese año Del Napoli Bien Mucho gusto Y un honor Conversar contigo Muchas gracias ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¿Una lista periodista? ¿Jornalista de Perú? Sí ¿Cuál Manda el saludo Sacando Raúl Jaime Es oficial En YouTube Ah, sí, sí, sí Muchos gustos Gracias Fue un gusto de verdad Mucho agradecido Agradecido también